Israel Alanoca, viceministro de coordinación gubernamental. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Vamos a ir afinando esta información. Se estableceron nuevas medidas a la fase post-confinamiento, viceministro. ¿Cuáles son los cambios más importantes? Así es, buenos días, querida Natalia. El día de ayer hemos tenido un gabinete ministerial en el cual la ministra de Salud ha informado respecto a los resultados epidemiológicos de Bolivia. Y en ese sentido, ella ha aconsejado ya esta transición. Y hay que entenderlo bien. No existe, digamos, una culminación total en la cuarentena. Si no es una ya transición de cuarentena a lo que se ha denominado post-confinamiento. Los cambios más trascendentales de esta norma básica, porque hay que entenderlo así, es una norma general y hay una corresponsabilidad con las entidades territoriales autónomas y el nivel central del Estado. El primero es una flexibilización en el tema del horario para que uno pueda caminar y salir. Para que uno pueda caminar y salir. De lunes a viernes se ha abierto hasta las 8 de la noche, de 5 de la mañana a 8 de la noche. Y lo que se ha flexibilizado ahora es los fines de semana. Es decir, sábados y domingos hasta horas 4 de la tarde, para ser más exacto. Ese es un primer cambio que se ha dado, una flexibilización. Y también esto en torno de la reactivación económica. También que durante la pandemia, pues, los bolivianos y bolivianas han estado parados, esta actividad económica que ellos tenían. El segundo, Natalia, nos referimos a la apertura del transporte aéreo. Pero esto hay que aclararlo, no es una apertura total. Solamente es una apertura con aquellos países que también tienen esta apertura de vuelos. Por ejemplo, si en España se permite que podamos nosotros llegar a aerolíneas comerciales de Bolivia a España, entonces va a haber una apertura recíproca. Es decir, no es en todos, porque hay países que aún están cerrados los vuelos, ¿no? Entonces, eso hay que entender. Por otro lado, se está dando la responsabilidad a las entidades territoriales autónomas, a través también de sus COETs y COEMS, a que puedan regular en base a esta normativa. El otro cambio también interesante es que se va a permitir la comercialización económica en los municipios fronterizos. Es interesante resaltar que, por ejemplo, en Brasil, ya se han mencionado algunos puntos fronterizos de Bolivia, porque existen municipios, ¿no?, tanto de Bolivia como de Brasil, en este caso, ¿no?, que los ciudadanos de tanto Bolivia y Brasil, valga la redundancia, viven del comercio, ¿no? Entonces, han estado estos cerrados, ¿no?, durante la pandemia, pero ya hay una flexibilización para abrir, no en todos lugares, sino en ciertos lugares, ¿no?, de lugares fronterizos donde la actividad económica comercial es bastante fuerte, obviamente bajo estrictas medidas de bioseguridad. Sin embargo, se mantienen las restricciones, ¿no?, por ejemplo, la suspensión de eventos públicos, actividades culturales, deportivas, festivas y políticas, y todo tipo de reunión que genere aglomeración de personas, salvo el caso que un municipio, en el marco de su autonomía, decida levantar alguna restricción, ¿no?, pero siempre y cuando el índice de contagio esté ya en moderado o en medio. Precisamente, viceministro, muy buenos días. Los saluda Gabriel Oviedo. Quiero que ahondemos un poco más en esta autorización que han dado en este decreto a las autoridades departamentales y municipales para que apliquen sus propias restricciones en base a la cantidad de contagios que se registren en su jurisdicción. ¿Qué significa exactamente? ¿Qué pueden y no pueden hacer? Así es, miren, querida Gabriela, lo que se ha hecho el día de ayer es emitir una normativa base, una normativa general en el cual las entidades tesitoriales autónomas van a poder ellos regular en su jurisdicción, ¿no?, en base a esta normativa, pero aspectos en el cual ya existan índices de contagio moderado o medio. Porque si existe un índice de contagio aún todavía alto, van a tener que regirse al pie de la letra respecto a las restricciones que habla este decreto. Por ejemplo, leía una de las restricciones que aún, y no se deben tener, porque algunos ayer hablaban de que ya pueden abrir incluso discotecas, pueden abrir, no sé, otros centros donde haya aglomeración. No, eso está prohibido. El artículo 5 de este decreto supremo, en el inciso B, menciona la restricción de suspensión de eventos públicos, actividades culturales, deportivas, festivas, políticas, y todo tipo de reunión que genere aglomeración de personas, ¿no? Estamos en una fase de transición, una fase de transición en la cual estamos pasando de cuarentena a post-confinamiento. Por lo tanto, tenemos que seguir teniendo las medidas de seguridad, de bioseguridad. Pero cuando un determinado municipio ya está en índice moderado o índice medio, va a poder cambiar nuestras restricciones, levantar estas restricciones, obviamente, siempre y cuando el índice ya sea moderado. Ahora, viceministro, en la vía aérea, si bien se abren las fronteras, ¿bajo qué condiciones de bioseguridad habrá el retorno de bolivianos? ¿Qué certificaciones y documentaciones se tienen que entregar? Es una buena pregunta, estimada Natalia. Lo que se ha identificado acá en el decreto es que para que un compatriot boliviano o un extranjero ingrese al territorio boliviano, lo que es imprescindible, primero, es el rastrillaje. Y segundo, tiene que presentar su prueba de PCR. La PCR tiene que decir, obviamente, que es negativo y, obviamente, emitido por una institución competente, y una vez que ingresen, va a haber también otro tipo de normas de bioseguridad. Aquí se está eliminando ya el tema de cuarentena que llegaría acá, pero con el documento de PCR, con eso ya uno puede tener la validez de que esta persona está ingresando con un resultado negativo. Viceministro, en este decreto también se habilita el trabajo en otros sectores de la economía. ¿Cuáles son estos, por favor? Sí, estamos hablando de la actividad del sector industrial, manufactura, sector agropecuario, maderero, forestal, y también las actividades económicas del sector minero, y actividades del sector de la construcción. Eso está en el artículo 9 de este decreto supremo, que independientemente de las medidas de post-confinamiento, van a poder ejercer estas actividades económicas, dice el decreto supremo. Ahora, viceministro, lo importante, dentro de esta nueva normalidad, ¿qué actividades aún están prohibidas? Mire, existen algunas actividades que, respecto al tema, digamos, de aglomeración, como le decía, estamos en el artículo 5 del decreto supremo, ¿no? Por ejemplo, eventos públicos, ¿no? Culturales, ¿no? Algunos, por ejemplo, gimnasios, cines, ¿no? El tema del deporte, por ejemplo, ¿no? Fútbol, etcétera, o temas políticos, incluso reuniones, aún no pueden darse, estimada Natalia, porque podría haber una aglomeración de personas, y habría aglomeración de personas, y puede haber riesgo de contagio. Entonces, aún estas actividades no podrían levantarse, pero ahí hay una salvedad. Siempre y cuando en el municipio ya se esté en un índice de contagio moderado, en ese momento sí se podría levantar. Hay un ejemplo, claro, Santa Cruz, ¿no? La alcaldesa de Santa Cruz ha hecho ya el levantamiento de algunas restricciones. Tengo entendido que, por ejemplo, gimnasios ya se han abierto, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada entidad territorial autónoma, en base a su autonomía y en base también a las reuniones que tienen con el centro de operaciones de emergencia, tanto departamental como municipal, pueden determinar este tema, ¿no? Por ejemplo, en el municipio de La Paz, hoy tenemos un rastillaje el día de hoy, viernes. Entonces, cada municipio, viendo cómo está pasando este tema del contagio en su jurisdicción, va a poder levantar o también restringir. Y precisamente, viceministro, en el caso de la Ciudad de La Paz, por ejemplo, donde se han incrementado los casos de contagios, ¿qué va a pasar desde septiembre? ¿Ellos van a poder flexibilizar de alguna manera su cuarentena o se tiene que mantener tal cual han ido acatando hasta ahora? Mire, como ya le he indicado, esta normativa, de alguna forma, da el marco normativo genérico. Sin embargo, que su jurisdicción existe un riesgo de contagio alto, ni siquiera medio, sino alto, como el caso de La Paz. En el caso de La Paz todavía existe el contagio masivo, ¿no? Y hay un índice alto en La Paz. Por lo tanto, el alcalde de La Paz está dando buenas medidas y, bueno, no vamos a tener que levantar algunas restricciones, vamos a tener que seguir acatando las restricciones que ya impongan las autoridades municipales, al menos en La Paz, ¿no? Pero en otros municipios, cuando ya existe un riesgo moderado, ya se va a poder levantar estas restricciones. Viceministro, gracias por este contacto y por las explicaciones esta mañana aquí en La Revista. Buenos días para usted.